Hola, hola, buen día para todos. Como siempre, yo soy Diego desde Lacerarte Colombia. Este video es solamente para explicarles cómo deben hacer los pagos a través de Paypal para sus asesorías personalizadas. Como les venía diciendo, he recibido muchísimos mensajes y audios de personas con la necesidad de una asesoría personalizada. Entonces, este servicio se los puedo brindar, pero obviamente tiene un costo, porque hay que tener en cuenta que esto me está llevando mucho tiempo explicarles a través de WhatsApp y todo eso. Entonces, como bien saben, el tiempo de las personas y el conocimiento vale. La forma más sencilla de cobrar a nivel internacional es utilizando la plataforma de Paypal. Muchos la conocen, otros no. He recibido también, he decidido hacer este video precisamente porque hay personas que no saben usarla y me dijeron que hiciera un video de cómo pueden hacer los pagos a través de Paypal, inscribirse y todo eso. Esta es Paypal, esta es mi cuenta de Paypal. Aquí es donde se reflejan los pagos que los clientes hacen por el servicio de asesoría. Entonces, lo que les voy a explicar en este video es cómo deben hacer para poder registrar sus tarjetas de crédito y poderme hacer los pagos a través de Paypal. ¿Listo? De antemano quiero decirles que todos los videos que yo subo en YouTube son para que ustedes se apoyen en ellos y aprendan sobre muchos tips. Pero ya cuando necesiten la personalización en el servicio de asesorías, pues ya eso sí va a tener un costo adicional porque me está llevando mucho tiempo a ayudarles. ¿Listo? De todas maneras, en mi canal pueden encontrar un resto de información, de muchos videos, de muchas soluciones y pues obviamente es totalmente gratis que ustedes vean los videos y aprendan de ellos. Pero ya en el caso de las asesorías personalizadas, pues sí va a empezar a haber un cobro dependiendo de la necesidad que tengan, de 10, 20 o hasta 30 dólares máximo, dependiendo de lo que necesiten. Y obviamente van a tener el soporte y el respaldo de una persona que sabe de corte y grado láser y que les puede solucionar los problemas muy rápido y van a ahorrarse tiempo y obviamente mucho dinero. ¿Listo? Vamos a empezar, lo que vamos a hacer es, para empezar hay que tener la siguiente información, hay que tener una cuenta de correo, no importa si es Gmail, Holmeid o cualquier tipo de correo. Y hay que tener obviamente una tarjeta de crédito, el número de la tarjeta que yo en este caso pues lo tapo por seguridad y los datos de la tarjeta que obviamente cada persona debe tener, como la fecha de vencimiento, el código de seguridad. ¿Vale? Entonces empecemos, vamos a abrir por este lado en incógnito y vamos a buscar Paypal. Listo, aquí nos sale, como no tenemos vamos a registrarnos, le damos en registrar, le damos en crear una cuenta Paypal, es gratis, le damos aquí en personal. Aquí ustedes deciden el sexo, hombre o mujer, le damos a dar hombre, le damos a dar el IG debajo de los cuatro favoritos, le damos arriba. Entonces vamos a ponerlo aquí, así, eso no sé para qué lo pedirá, pero hay que hacerlo. Le damos seguir y aquí ya nos cuenta un poco de los beneficios de la cuenta de Paypal y aquí hay que empezar a registrarnos. Ponemos el país de donde ustedes son, por ejemplo en este caso vamos a hacerlo con Colombia. Vamos a poner la dirección de correo electrónico, que es esta que está acá. Copiamos con control C, control V, y hay que crear una contraseña para registrarnos en Paypal. Vamos a poner una contraseña cualquiera. Listo, aquí volvemos a repetirla. Listo, aquí nos salen las dos flechitas de que las dos contraseñas coinciden, hay que anotarla para que no se nos olvide, obviamente. Le damos en continuar. Y como vemos que esta cuenta, le damos continuar. Y ya sale como si estuviera registrada en Paypal. Vamos a utilizar una cuenta nueva. Unas cuentas que cree para hacer los ejemplos. Y vamos a darle otra vez continuar. Listo, en este caso no está registrado. Simplemente hay que poner sus datos. Su nombre, sus apellidos, sus fechas de nacimiento y todo eso. Listo, aquí procedemos a poner toda la información. Vamos a poner una información inventada, ya que esta es una cuenta para hacer la prueba solamente. Ustedes sí ponen sus datos reales, obviamente, porque es importante. Vamos a poner aquí César, José Arias. Entonces, César, fecha de nacimiento, el día, no sé, el 13 de... Ah, más, espera. Del 5 del 1988. Pero también entró una llamada, ahora sí sigamos. Nacionalidad, Colombia, identidad, vamos a poner cualquier uno. 032-698-525. Listo. La dirección, carrera, novena, número... 33-32. Ciudad, Bucaramanga. Provincia, Santander. Código postal 472, que es el código postal de Colombia a nivel nacional. Teléfono, si pongamos el mío, es 43-70-44. Confirmamos y le damos OK. Continuar. Verifique esa información, inténtelo de nuevo. Me sale que aquí hay un error. Bueno, entonces pongamos 0-0-0-4-72, porque no me sé el código mío. De acá de Colombia, de Santander. Pero ustedes sí tienen que averiguar en Internet, en Google, qué código es el que ustedes tienen. Sí, vamos a darle continuar. Aquí ya me deja continuar. Listo, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es introducir la información de nuestra tarjeta. La tarjeta que vamos a vincular. Lo que les dije, la información, el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Sí, aquí nos sale la dirección que registramos. Entonces vamos a proceder. Yo tengo la información acá. Obviamente está tapada porque es información personal. Lo que voy a hacer es CTRL-C y CTRL-V. Listo. La fecha de vencimiento. Miramos cuál es. Y la ponemos. Listo. Y el código de seguridad. Listo. Y le damos a su cierta tarjeta. Listo. Aquí ya nos da la bienvenida. Bienvenido César. Lo que vamos a hacer ahora es ir a mi cuenta. Y aquí ya nos sale. Entonces ya tenemos. Ah, bueno. Hay que confirmar el correo electrónico. Entonces para confirmarlo le dan aquí. Y aquí nos dice que enviaron a este correo un enlace para Paypal. Listo. Le damos aquí enviar correo. Y nos envía el correo al correo registrado. Para que nosotros verifiquemos desde nuestro correo. Entonces lo que hay que hacer es entrar a nuestro correo. Abrirlo. Y ahí debe haber un mensaje de Paypal. Y simplemente le damos clic y lo abrimos. Vamos a revisarlo. Ok. Aquí vemos que nos llegó ya el correo de Paypal. Donde dice activa su cuenta de Paypal. Lo que vamos a hacer es abrirlo. Y aquí se haga clic para activar su cuenta. Listo. Aquí nos envía para abrir nuestra cuenta. Aquí ponemos nuestra contraseña. Pero lo vamos a abrir. Como acá tengo abierta la otra. Lo cerremos y vamos a abrirlo desde. Desde incógnito desde acá. Entonces Paypal simplemente le dan iniciar sesión. Aquí le sale el correo de ustedes. Ponemos solamente la contraseña. Y le damos iniciar sesión. Listo. Aquí ya nos abre nuestro espacio de la cuenta de Paypal. Aquí le vuelve a César. ¿Cómo está? Entonces para empezar a hacer los pagos. Toca primero mirar, configurar, confirmar la tarjeta que está asociada. Aquí nos dice. Listo. Aquí nos sale la información de la tarjeta. Obviamente tapada. Le damos confirmar. Y le damos en. Aquí le damos confirmar la tarjeta de crédito. Ahora no se tiene que dar para eliminar el límite. Desde continuación. Listo. Le damos aceptar solamente. Y aquí nos dice que la tarjeta ya está lista para confirmar. Le damos en confirmar. Confirmar tarjeta. Listo. Entonces para confirmar la tarjeta. Aquí lo que dice Paypal es que nos hizo un cargo a nuestra tarjeta de crédito. Y en ese cargo él nos va a enviar un código. Que es el código de verificación. Que es el código que debemos poner acá. Y es luego darle confirmar. Este código puede tardarse en aparecer. No sé. Uno o dos días. De todas maneras. Ahorita voy a verificar. En los estratos de mi tarjeta de crédito. A ver si. Si ya me llegó el código. Con el descuento de 1.5 dólares. Para ahí ya en adelante. Poder seguir utilizando mi tarjeta. Listo. Vamos a verificar ahorita. En mi cuenta. Y seguimos con el PIN. Ok. Aquí ya entramos a nuestros movimientos de la tarjeta de crédito. Y vemos que aquí nos sale. Nos sale registrado en este caso. En congresos, seminarios y Q. Por un valor de 1.97 dólares. Que nos restan. Esto es lo que me descuentan a mil pesos. Y esto es en dólares. Eh. Pasado uno o dos días. Aquí nos va a salir un código. Que es el código que tenemos que suministrar. A Paypal acá. Si. Entonces lo que vamos a hacer es devolvernos. Y aquí siempre cada vez que entremos. Aquí está nuestra cuenta. Y aquí es para. Ya cuando tengamos el código. Ya cuando tengamos el código. Simplemente vamos aquí. En confirmar tarjeta. Aquí le damos en confirmar tarjeta. Y aquí nos va a pedir el código. Aquí simplemente ponemos el código. El código va a aparecer acá. En algunos casos aparece una vez. En otros casos se demora en aparecer. Va a aparecer acá el código en esta sección. Aquí en el detalle. Este va a cambiar. Y va a salir un código. El código de cuatro dígitos. Lo vamos a meter. Como ya les dije. Acá. Y le vamos a dar confirmar. Luego de que se confirme. Ya podemos usar nuestra tarjeta. Para hacer los pagos por sus asesorías. Listo. Voy a esperar que me llegue el código. No sé cuánto se demore. Por ahí uno o dos días. Y tan pronto me llegue el código. Yo voy a hacer el paso a paso. De cómo. Confirmar la tarjeta y todo. Vemos que hoy es. 16 de febrero del 2018. Aquí está la fecha en el computador. Entonces ahí ustedes. Se acercinarán cuatro días. Va a demorar el código en llegar a mi cuenta. Para poder activarlo. De todas maneras. Seguimos con el video. Listo. Ok. Y por arte de magia. Han pasado cuatro días. Nos damos cuenta que el día de hoy. Es martes 20 de febrero. Y nosotros hicimos la solicitud de la tarjeta. De la confirmación de la tarjeta. Un día 16. El viernes. Listo. Tocó esperar. Sábado, domingo, lunes, martes. Tal vez me tocó esperar tanto tiempo. Porque lo hice un fin de semana. Entonces no sé si es el sábado. O el domingo trabajaron. Porque ahí siempre dicen que se demora un día. O dos días hábiles en confirmar. Y hoy es martes 20 de febrero. Como pueden ver acá. Entonces lo que les digo es lo siguiente. ¿Se acuerdan lo que decía acá? Entonces ya cambió al código. Y este es el código. 92. 06. Es el código que vamos a poner. Para confirmar nuestra tarjeta. Entonces lo que hacemos es simplemente. Irnos a Paypal. Ponemos nuestro correo registrado. Ponemos la contraseña. Y le damos a Iniciar Sesión. Listo. Aquí ya estamos en nuestro espacio. Y para confirmarla solamente le damos acá. Confirmar. Listo. Confirmar Tarjeta de Crédito. Listo. Aquí nos pide el código. Entonces aquí vamos a poner el código que está en nuestros movimientos de la cuenta. Que es este. 92.06 en mi caso. Listo. Entonces ponemos acá. 92.06. Y le damos Confirmar. Tarjeta confirmada. Listo. Felicitaciones. Aumentar el límite de envío para tu tarjeta. Vamos a Cartera. Y vemos que ya nuestra tarjeta de crédito está disponible para utilizarla a través de Paypal. Listo. Ahora les voy a enseñar cómo deben hacer un envío. En este caso simplemente pues estamos en nuestra cuenta. Y aquí arriba dice. Me damos en movimientos primero. No hay nada acá. Vamos a entrar a Enviar. Vamos acá donde dice Pagar Artículos o Servicios. Y acá ponemos el correo al cual vamos a enviar el dinero. En este caso es el de Lacerarte. Y le damos en Siguiente. Aquí ponemos el monto que vamos a enviar. En este caso voy a enviar solamente un dólar para hacer la prueba. Aquí podemos poner asesoría. Lacerarte para el nombre de ustedes. Para tenerlos en cuenta. Digamos que es César. Listo. De México. Aquí la dirección. La que ustedes registraron. Le damos en Continuar. Bueno y traté de hacer la operación en varios intentos. Y siempre me salió este letrero donde me dice que no puedo hacer el pago. Entonces le escribí a Paypal. Que por qué no podía hacerlo. Y Paypal me respondió el siguiente comunicado. Que es lo más importante de esta parte. Me parece importante mencionarle. Que actualmente la opción de realizar pagos entre colombianos de su mismo país está deshabilitada por el momento. Debido a ello el pago hacia lacer.arte.hotmail no se está completando exitosamente. Paypal debe acatar las leyes financieras del país donde trabaja. Este es el factor que nos impide activar esta funcionalidad en este momento. Entonces Paypal prácticamente nos está diciendo que por las leyes colombianas no puede hacer transferencias entre cuentas de colombianos dentro del país. Pero me dice que se puede usar internacionalmente normal. Aún funciona. Si yo puedo enviar dinero a Chile, a México y se va a descontar de mi tarjeta de crédito. Pero si lo voy a usar entre cuentas colombianas no va a funcionar. Siempre me va a salir el letrero. Listo. Entonces tener en cuenta esto. Si les está pasando, si les está saliendo este letrero, pues ya saben por qué es. Posiblemente si ustedes están en México. Y México también tiene prohibido el uso de Paypal, no sé, internamente. Pues si las dos cuentas son mexicanas, no va a funcionar tampoco y les va a salir este letrero. Listo. En este caso, en las cuentas colombianas no se pueden hacer transferencias a través de Paypal. Ok. Pero internacionalmente pues funciona perfecto. ¿Vale? Entonces esta es la razón. De todas maneras, si ustedes van a hacer el pago y están en otro país, lo pueden hacer. Y yo sé que les va a descontar de la tarjeta de crédito y le puede funcionar muy bien. ¿Listo? Entonces, nada. Un saludo para todos. Gracias por estar pendientes de mis videos. Espero pues me entiendan esta cuestión respecto a los cobros por la asesoría. Pero obviamente me está conllevando mucho tiempo, como ya les había dicho anteriormente. ¿Listo? De todas maneras, ahí siempre van a tener mis videos. Yo estaré subiendo nuevos tips, nuevas cosas. Donde ustedes podrán ver obviamente en mi canal todos los videos totalmente gratis y sin ningún cobro. ¿Vale? No queda nada más por decir. Un feliz día para todos y hasta un próximo video. Chao, chao.